Por instrucción del presidente Duque hemos venido asistiendo a la ciudad de Cali con el fin de apoyar su recuperación en seguridad. Hoy estamos haciendo un sobrevuelo sobre la vía Panamericana para garantizar el establecimiento de las rutas logísticas seguras que corresponde a la situación de desabastecimiento que se está presentando en la ciudad. Encontramos el incidente que se dio en la ciudad Jardín y rechazamos la violencia que fueron víctimas algunos de los ciudadanos que allí viven. Aquí no puede haber violencia, no se puede permitir bloqueos que generen violencia, bloqueos que tienen cansados a los ciudadanos y que además son un delito. Por lo tanto, la instrucción del presidente Duque es avanzar en garantizar los desbloqueos de modo que puedan entrar los alimentos, que puedan entrar el oxígeno, que puedan entrar los medicamentos, que puedan garantizarse el abastecimiento de combustible que requiere la ciudad. Nuestra fuerza pública está aquí con 10 mil policías y 2 mil 100 hombres del ejército para garantizar esa presencia y para redoblar esfuerzos hasta que garantice la tranquilidad y la seguridad de los caleños. Sabemos que es una situación compleja, pero estamos aquí y vamos a quedarnos hasta que se restablezca el orden y la seguridad. Pero importantísimo que las autoridades locales se comprometan con la desarticulación de esos bloqueos que hoy afectan la seguridad de la ciudad y del departamento.